La colada del Cid. La colada es una de las dos espadas, junto a la tizona, que la tradición legendaria atribuye al Cid. No consta en ninguna fuente contemporánea a Rodrigo Díaz, el campeador, que hubiera ninguna espada con ese nombre perteneciente al magnate castellano. La atribución al Cid de la espada colada pudo ser, por tanto, una invención del cantar de Mio Cid, donde se cuenta que fue ganada como botín de guerra a un remón perentel, conde de Barcelona, y que regaló esta espada, junto a la tizona, a sus yernos los infantes de Carrión, que son personajes asimismo completamente ficticios. Rezan las cantigas de Mio Cid. Vencido a esta batalla el que en buen hora nazcó, al conde don remonta presón le ha tomado. Y ganó a colada, que más vale de mil marcos de plata, y venció esta batalla, por hondroso barba. No obstante, las cantigas de Mio Cid establecen la existencia de estas dos espadas, que fueron usadas para expulsar a los moros y más tarde, se perdieron para siempre en algún campo de batalla olvidado. Tras la afrenta de corpes, siempre según el cantar, Ruy Díaz de Vivar les exigió la devolución de todos sus regalos, y entregó entonces la espada a Martín Antolínez, uno de sus caballeros. Rezan las cantigas de Mio Cid. Martín Antolínez, Mio Vasallo de Pro, Prendeda Colada, Canela de Buen Señor, el conde Ramón Perendel, de Barcelona la Mayor. Por eso vos la do, que la bien curíedes vos. Cantar de Mio Cid, Versos 3193, 3196, Montaner Frutos. Etimología. Según Sebastián de Covarrubias, colada vendría de ser una espada hecha de acero colado, si bien no está claro qué significado puede tener acero colado para Covarrubias, y cómo se aplicaría esto a la tecnología de la Edad Media. Propiedades. Al igual que la tizona, en el cantar de Mio Cid la espada atemoriza a los oponentes indignos si es esgrimida por un guerrero valeroso. Así lo vemos en esta obra cuando Martín Antolínez, quien la recibe como regalo del Cid, plante la colada en su duelo con el infante Diego González. Gracias.